El despilparo de Medellín. Tenemos que cuidar la plática de Medellín para que nuestro próximo alcalde tenga con que comenzar a reconstruir la ciudad que teníamos y que Quintero Calle se empeñó en destrozar. Coluna de Julio González Villa. Aparte de las tradicionales secretarías de despacho como gobierno, tránsito, movilidad, obras públicas, infraestructura, hacienda, la salud, educación, seguridad, DARK, planeación, medio ambiente, Medellín, tiene la siguiente secretaría relacionada directamente con las personas, juventud, mujeres, inclusión social y familia, cultura, participación, no violencia, centro, que sumadas tienen un presupuesto para gastarse en el año 2023 de la bicoca de 50 mil millones de pesos. En época de vacas placas, como la de ahora, por la incertidumbre que genera el gobierno Petro, el ataque a la exploración minera a gran escala, el odio de clases generado por la administración de Medellín para con los empresarios, comerciantes, ea, en general, hay que aplicar la fórmula salomónica que hizo Rudolf Holmes, ministro de Hacienda del gobierno César Gaviria. Hay que abrocharse bien el cinturón. En mi opinión, la juventud está formada por mujeres y hombres, pues es joven según la ONU, hasta los 24 años. La inclusión social involucra a mujeres, hombres, LGTBIQ+, y más. La familia puede estar formada por todas las anteriores. Con cultura, garantizando la participación, no habrá violencia. No veo el conveniente de que Medellín reorganice sus secretarías para reorganizar sus finanzas y consecuentes presupuestos. Cuando hay dispersión, se duplican esfuerzos y hay menos eficacia. La Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín, que debe ser una persona, tiene un presupuesto para 2023 de más de 3 mil millones de pesos. La Secretaría General, que es de quien depende la jurídica, es decir, conceptos y defensas, tiene un presupuesto de más de 15 mil millones de pesos. Comunicaciones, que no debería tener presupuesto sino para tener una buena comunicadora. Y tres o cinco periodistas, tiene la asombrosa suma de casi 7 mil millones de pesos, que lo único que hacen es comprar conciencias al precio de la pauta. Otro asombro. La Secretaría de Hacienda, que está diseñada o hecha para recaudar, tiene un presupuesto de más de medio billón de pesos. Así las cosas, para poner solo algunos ejemplos, no se entiende el ataque del alcalde al Consejo de Medellín porque no le permitió que acabara con EPM, pues el alcalde estaba empeñado en quitarle a esa empresa a 330 mil millones de pesos, quitándole hasta el 80% de las utilidades que nuestra empresa Insigne necesita para sacar adelante a Hidroituango, a Afina, a Aguas de Malambo y a otros proyectos que Antioquia necesita para llevar agua potable a regiones que hay que incorporar al desarrollo de la ciudad. Porque los aguaceros de esas regiones de Antioquia son los que llenan los embalses de que disfruta Medellín. Acueducto, alcantarillado, aseo, medio ambiente, energía son las tareas urgentes que se tienen que empeñar todas las utilidades de EPM para que ésta siga siendo en la EPM que necesita Medellín y toda nuestra región. Es tanta la desadministración que esperamos el 29 de octubre próximo para preparar con bombos y platillos la despedida de Quintero Calle y los llamados al pujarros. Tenemos que cuidar la plática de Medellín para que nuestro próximo alcalde tenga con que comenzar a reconstruir la ciudad que teníamos y que Quintero Calle se empeñó en destrozar.